¿Qué es el sistema de pastoreo racional? El artículo que publica el ingeniero Carlos Fernández Ridano, argentino, a propósito de lo que es el sistema de pastoreo racional. Y esto porque la República Dominicana tiene que utilizar este mecanismo, este sistema establecido por André Boisain, que es una alternativa fiable. Y porque hemos ido encontrando cada día mayor número de fincas involucradas en este sistema. Hicimos algunas visitas en esta semana a zona de la provincia de María Trinidad Sánchez, en el área de Cabrera, El Gio San Juan. Y encontramos varias fincas estableciendo este sistema de pastoreo rotacional. Entonces, en este artículo que se publica, vemos que los fundamentos del sistema de pastoreo racional son las cuatro leyes de André Boisain. La primera son las leyes del pasto, que es la ley de reposo y la ley de ocupación. Y los segundos son las leyes del animal, la ley de rendimientos máximos y la ley de rendimientos regulares. En la ley del pasto está la ley del reposo. Para que un pasto cortado por el diente del animal pueda dar su máxima productividad entre dos cortes sucesivos a diente, es necesario que pase el tiempo suficiente de modo que permita a la hierba a almacenar en sus raíces las suficientes reservas para un comienzo de rebrote vigoroso y b realizar su llamarada de crecimiento o una gran producción de pasto por día y por hectárea. Con el manejo bajo sistema de pastoreo racional, notaremos que cualquier planta no es capaz de persistir en el tiempo. Solo persisten aquellas plantas que son capaces varias veces en el año de acumular en las raíces y en las bases de sus tallos las reservas suficientes que le permitan, después de cada corte a diente del animal, realizar un nuevo rebrote. Y a esa planta la denominaremos planta pratense. Aquellas plantas que denominamos pratense son las que persisten en la pastura ante el manejo de pastoreo racional, prometiendo una oferta forrajera de la más alta calidad. Está claro que Boassain se centraba en que un animal, un vacuno, no le diera el mismo día ni en el pastoreo de ese potrero o aparto, dos cortes. O sea que no comiera dos veces de la misma planta de hierba en ese pastoreo. Lo que significa que para él era sumamente fundamental que el tiempo de estar de los animales en los potreros era determinante para evitar que los animales repitieran un corte a una mata de hierro, a una planta de forraje, dos veces para así no maltratarla y pudiera venir un rebrote. La clave está efectiva en eso, en la administración del potrero donde lo fundamental es que la planta tenga la suficiente energía de volver con un rebrote vigoroso porque no ha habido un maltrato sistemático y abrupto por parte del animal a la planta. Este sistema en República Dominicana tiene que ser promovido porque es una alternativa fiable que ya está requete demostrada de que funciona y que puede ser una fórmula económica para que nuestro ganadero puedan tener mayor nivel de seguridad de el forraje y la comida que necesitan sus vacas.